El día de hoy contamos con cinco gandolas ubicadas en este sector, cada una de 38.000 litros, suministrándole agua, como bien lo informé, a todos los edificios y casas de la calle Pocaterra. Hasta el día de hoy hemos suministrado en el estado de Carabobo más de 8.321.000 litros. Esto equivale a aproximadamente 220 viajes que han hecho estas gandolas por todo el estado de Carabobo. El municipio de Valencia, Inagonagua, se le ha suministrado 5.852.000 litros aproximadamente, al municipio de Huacara 569.000 litros, al municipio de Libertador 570.000 y al municipio de Puerto Cabello 1.330.000. Estamos acá cumpliendo órdenes del ciudadano gobernador hasta que hidrocentros tengan la capacidad de poder bombear adecuadamente a todos los carabobeños el vital líquido. ¡Gracias! ¡Gracias!